María Sibila Merien, precursora de la entomología moderna gracias a sus observaciones y descripciones ilustradas de la metamorfosis de mariposas y otros insectos. En su época era realmente raro que alguien se interesara en los insectos. La metamorfosis de los animales era casi desconocida. La publicación de sus libros en alemán la acercó a la sociedad, pero la alejó de la ciencia que seguía utilizando el latín. Sus ilustraciones no solo son bellas, aportan detalles relevantes sobre la morfología, hábitat y desarrollo de numerosos insectos. Los dibujos de plantas, serpientes, arañas, iguanas y coleópteros realizados por su mano son considerados incluso hoy en día como obras de arte y coleccionados por aficionados de todo el mundo.